Música Hola a todos aquí Ed Sánchez y bueno hoy no les traigo ninguna partida y nada de eso Pero puede ser que a rato si quien sabe si me doy tiempo Pero bueno hoy esta vez o si esta vez este dia les traigo un mecanismo Que es una tarta explosiva asi como la escucha bien es una tarta explosiva Así que bueno me voy a colocar la mitad y bueno se supone que al momento de comer Nosotros esta tartita vamos a morir así que veamos Según yo ya compro ve que se funciona Si funciona solamente que me coloque mal la tarta esta bien Ya ven que si funciona solamente coloque la tarta mal y bueno les enseño como hacer este pequeño mecanismo Y bueno nos salimos nos ponemos en creativo Y bueno ya que estamos en creativo y como ven se funciona el mecanismo Y miren entonces se supone que para hacer este mecanismo se va a necesitar Un comparador de redstone, una torcha de redstone, un dispensador La redstone obviamente dinamita Una comida por ejemplo yo voy a coger una tarta Que mas y unos bloques por ejemplo yo voy a agarrar No lo se este con Este no Entonces bueno hay que empezar Vamos yo voy Se supone que tienes que colocar este en una forma desgrama Pero bueno espero que me importe mucho Coloco Esta parte Así de tres lo voy a hacer yo O sea lo pueden hacer del cuanto Como quiera no Puede ser de chiquito o grande no Bueno entonces Albure porque muchos lo alburean Voy a colocar aquí Coloco la tarta aquí Y bueno ya que coloque la tarta ahí Tengo que en esta parte Voy a colocar otro Alibisco por ejemplo Pero aquí no Es que se va a caer Así que bueno coloco el Arcilla amarilla Coloco el comprador de redstone De esta forma Después pongo una redstone aquí Coloco el La arcilla aquí Y aquí coloco otra vez Hago lo mismo Solamente Que pongo esto Ya que esto este así Ya solamente que la Es ya rápido no Rompemos esta parte Voy a romper todo esto Para donde está Con tres o con dos lo pueden hacer Ustedes no Así que bueno Yo de momento voy a Tapar esto porque no voy a utilizar Todo Voy a utilizar solamente Una parte Y bueno yo voy a Voy a quitar esta parte Porque también la voy a utilizar Si quieren que no Quiera Si quieren que Su compañero no huya Pues recomiendo que utilicen Tres bloques de Por ahí No Entonces bueno Colocamos aquí La antorcha de redstone Se va a apagar Aquí el dispensador Es Agarramos un mechero Lo coloco aquí No Ya que lo haya colocado aquí Pues ya empezamos a rellenar Esto de dinamita Mala suerte que no se puede Con Este Vagonetas Porque si no Sería más Explotaría Más Llegaría a la exclusión Más lejos Entonces bueno Ya que colocamos Toda esta dinamita Así se coloque Entonces bueno Ya que hayamos colocado Esta dinamita Tú te puedes Te puedes poner loco Y pones La dinamita que sea Ya Ya ahí Será tu decisión Entonces bueno Ya solamente Queda Ocultar La dinamita Y Termina de hacer El diseño ¿No? El contraste Bueno Que termines Este diseñito Para que Se lo cree Y no sospeche nada Tu compañero A quien vas a torear ¿No? Entonces bueno Coloco Esto acá Esto lo voy a dejar Aquí Entonces lo coloco Así va a estar Un poquito grande Y esto ya nada más Es para diseñar Para que no sospeche El compañero Como ya dije Aquí está mal Esto pero bueno Lo coloco bien Y ya Ahora coloco Esta parte Ya nada más Termina De Colocar Los demás Termina de colocar Esto Ahí está Y bueno Entonces ya terminamos Esto ¿No? Y ya por ejemplo Tú estás haciendo Todo el mundo O estás en tu casa Y lo quieres torear Y tú puedes Tapar todo esto Así ¿No? Por ejemplo Tienes ladrillo De piedra Y lo tapas así ¿No? Y así no se da cuenta Nada más le dices Que se coma la tarta Ya se supone Ya se supone Que ahora Nada más Nosotros Nos salimos Del juego Me vuelvo A meter Con este En supervivencia Y ya Nada más Solamente Tengo que correr Y ya cuando Por ejemplo Estás jugando Con tu amigo Y están jugando A carreras Por ejemplo Quien sabe Le estoy diciendo A construir ¿No? Y él te pida permiso Para comer De su tarta De tu tarta ¿No? Entonces ya nada más Dice Oye come tarta Por si quieres ¿Eh? Ahí la agarras Y ya Es como por ejemplo Un este Algo para interpretarlo Y bueno Nosotros Agarremos Y ya que nos acercamos Le movemos aquí Ya por ejemplo La tarta Tiene que quedar bien A mi me queda al revés Pero ya por ejemplo Agarramos esto Y ya ahorita Se va a activar esto Y ya Por ejemplo Lo escuchas Tu compañero Y ya no Tiene tiempo De ir Porque termina explotando Y se termina Duriendo Como acaban De observar Así que bueno Espero que les haya gustado Esta trampa Que es la Tarta dinamita La tarta Explosiva Y bueno Espero que les haya gustado Dejarme sus likes Y comentarios Y si les ha funcionado En los comentarios Así que bueno Aquí los dejo Y Espero que les haya gustado Hasta luego